Todo ojo le verá, todo ojo le verá Y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará Vienen las nubes poderos y santos, montado en un caballo blanco Vienen reyesos en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá Vienen las nubes poderos y santos, montado en un caballo blanco Vienen reyesos en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá El que ha de venir vendrá, el que ha de venir vendrá Su cumplimiento está cercanía Su cumplimiento está cercanía Vienen las nubes poderos y santos, montado en un caballo blanco Vienen reyesos en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá Vienen las nubes poderos y santos, montado en un caballo blanco Vienen reyesos en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá Viene en las nubes, poderoso y santo Montado en un caballo blanco Viene el rey Jesús en toda la majestad Se abre en los cielos, todo le verá y viene Viene en las nubes, poderoso y santo Montado en un caballo blanco Viene el rey Jesús en toda la majestad Se abre en los cielos, todo le verá y viene Gloria, gloria, todo le verá Gloria, gloria, todo le verá Gloria, gloria, todo le verá Las nubes montado en un caballo blanco Gloria, gloria, todo le verá Gloria, gloria, todo le verá Gloria, gloria, todo le verá Estuve montado en un caballo blanco